Pues vamos a empezar este tema hablando de la... ¡Fran! ¡Tajeta! ¡Jo! ¡Qué jodido! Pero, ¿qué? ¿Puedes ir al baño? No, hay que venirse cagado y meado de casa. ¡Demonio de niña! Esto es lo que pasaría con Slip Ultra Absorbente. ¿Es para niñas? No es para niñas, esto está desmatológicamente demostrado que para niños también es. Porque los niños también pueden tener pérdidas de orina. No, 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 no.